que ustedes tenían para hacer en casa, ¿no? Para eso, pues, creo que nos podemos auxiliar de algunos recursos de por aquí de Internet. Y, bueno, más que de Internet, lo vamos resolviendo poco a poco, pero ya ven que luego nos ayuda esto de la carta de plasticidad. Ahorita vemos de dónde la sacamos. Lo bueno es que Internet sabe todo y nosotros la podemos dibujar a mano, pero también la podemos extraer de algún sitio que tengamos por ahí. Entonces, miren, les comparto mi pantalla. Compartir pantalla. Para hacer ejercicios de clasificación SUX. Creo que ahí ya está menudo mi pantalla. Vamos a tratar de resolverlo todo, ¿no? Bueno, miren, ahí dice, ahí tenemos un primer ejercicio, un primer problema. Dice, clasifique el suelo según los lineamientos SUX, incluyendo sus letras características. Dice, de un suelo se sabe que el límite líquido es de 55. Entonces, yo podría empezar escribiendo eso, ¿no? Vamos a pedirle aquí a nuestro amigo Word que nos deje dibujar. Y vamos a pedirle, dice, de un suelo se sabe que tiene un límite líquido de 55%. Ok. Dice que tiene un límite plástico de 30%. Ok. Puede ser que, tal vez yo me esté adelantando, pero yo creo que podríamos empezar con esta resta y saber que la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico es el índice de plasticidad. Ese índice nos dice qué tan plástico o qué tanta plasticidad puede desarrollar un suelo. En este caso, de los datos que nos están dando, nos habla de un índice de plasticidad de 25%. Ok. Dice, Ahí, ahí ya, ya acabé de leer por aquí. Y se tiene la siguiente granulometría. Híjole. Ahí se nos cruzó un letrero que no debería, ¿no? Dice, un 8% del material logró pasar la malla del número 200. Ok. Vamos a ponerle aquí que pasó, pasó la malla del número 200 un 8% del material. Eso significa que tenemos un porcentaje de finos del 8%. Ok. Dice, un 16% del material pasó la malla del número 100. Ah, pues chido, pero no me sirve de nada esa información, ¿no? Con el objetivo de clasificar. Dice, mientras que el 28% pasó la malla del número 4. Ok. Vamos a escribirle aquí. Pasó la malla del número 4 un 28%. Entonces vamos a ponerle, ah, creo que lo escribí mal en la anterior, ¿verdad? Era, era primero el número y luego el signo de porcentaje. Dice que el porcentaje de finos más el porcentaje de arena es lo que pasa a la malla del número 4. Y eso da un total de 28%. Ah, entonces, creo que nosotros podríamos hacer una operación y restar este par de ecuaciones que nos quedaron en la parte de arriba y decir, si los finos, si los finos más la arena me da 28%, ah, pues entonces, el porcentaje de arena, porcentaje de arena, debe de ser del 20%, ¿no? Y si ya tengo que los finos me significan el 8%, la arena me significa el 20%, pues evidentemente que lo que me haga falta tiene que ser grava. Inclusive así lo dice el enunciado, ¿no? Dice, el 28% pasó a la malla del número 4, se sabe que el resto material es grava. Ok, 100 menos 28, me parece que nos va a dar un 72. Entonces voy a ponerle aquí en mi lector que el resto, que no es 8, que no es 20, es un 72%. 72% es igual a mi porcentaje de grava. Y tengo mis tres suelos principales. Ok, resulta que con esta información, gracias a toda esta información, yo puedo decir que mi material es granular. Es un suelo, suelo granular. Esto es bien importante, sobre todo para cuando calculemos capacidad de carga. Hay algunas ecuaciones que me permiten calcular resistencia del terreno si mi suelo es granular, y hay otras que me permiten calcular la resistencia del terreno si mi suelo es fino. Entonces ya, llegamos a la conclusión de que es granular, porque si sumamos 20 más 72, nos da algo así como un 92% de material granular, mientras que solamente tenemos un 8% de material fino. Evidentemente que es granular. Ahora, ya que sabemos que es granular, ¿de qué tipo es? ¿es arena o es grava? Me parece que todos alcanzamos a ver que hay más grava que arena. Entonces mi segunda conclusión es una grava. Ok, ya que sé que es grava, sé que voy a utilizar una letra, una G, pero aquí resulta que por el porcentaje de finos que tenemos, no es tan pequeño como para omitirlo, como si fuera un 4 o un 3%, ni es tan grande como para darle mucha importancia y decir que es grava limosa o grava arcillosa, sino que anda en un valor intermedio en el que, pues tengo que mencionar tanto la parte gruesa, cómo se comporta, como la parte fina que es, y por eso voy a necesitar 4 letras. Como mi porcentaje de finos anda entre 5 y 12, eso me va a requerir 4 letras. Ok, de esas 4 letras que aquí puse en grandote, una de ellas es la grava. El segundo término también lleva grava, y lo que nos hace falta en este momento determinar es si nuestra grava está bien graduada o está mal graduada, para que nos dé la segunda letra, mientras que la cuarta letra es el porcentaje de finos. Ok, vamos a dejar aquí este espacio un poquito vacío, y voy a escribir por acá abajo. A ver, ¿por qué? Dice, de la curva granulométrica se determinó que tiene un coeficiente de uniformidad de 14, voy a escribirlo por acá, dice, coeficiente de uniformidad igual a 14, y dice que el coeficiente de curvatura es de 3.5, coeficiente de curvatura es igual a 3.5. Ok, ahora, nosotros nos acordamos de que en gravas, en gravas, para que tenga una grava bien graduada, los requisitos para que tenga una grava bien graduada, es de que mi coeficiente de curvatura sea mayor que 1 y menor que 3. Y eso me parece que no lo estamos cumpliendo. Aquí ya le vamos a poner un tache, una terrible x, ¿no? Y también nuestro coeficiente de uniformidad tiene que ser, en gravas, mayor que 4. Este sí lo cumplimos, pero como no está cumpliendo con ambas condiciones, puedo decir a mi lector que es un material mal graduado. Mal graduado o de pobre graduación. Vamos a ponerle, es una grava mal, mal graduada. Como la simbología nos la heredaron las personas de idioma anglosajón, o sea, hay que ponerle poorly graduated. Poorly. Poorly graduated. Y entonces la poorly va aquí con una P. Grava mal graduada. Y después, resulta que con los datos del suelo fino, déjeme tomar un plumón de otro color para que se vea que es otro proceso, con los datos del suelo fino, nosotros podemos hacer nuestra carta de plasticidad. Probablemente alguien de ustedes me diga, yo no sé hacer la carta de plasticidad. Ah, sí sabes, supongo que para eso estudiar. Nuestra carta de plasticidad en el eje de las X lleva límite líquido. En el eje de las Y lleva índice, índice plástico, índice plástico. Y entonces, resulta que los datos que nosotros tenemos nos llevarían tal vez a ubicar un par de coordenadas. Antes de hacer la ubicación de las coordenadas, creo que debemos de recordar que nuestra carta de plasticidad nace desde una X de 20 y que cruza la línea de 50 en una altura de 22. Bueno, ok, entonces, aunque sea así, aunque yo sea muy malo para dibujar, creo que ahí ya estoy dibujando el límite líquido y el índice plástico. Aunque yo sea muy, 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 muy malo para dibujar, creo que me puedo dar una idea de cómo quedó mi carta, ¿no? Ahora, si me están diciendo, mira, tienes un límite líquido de 55, significa que voy a estar apenitas por aquí, apenitas pasado a la línea del 50, ¿no? Y me dicen, tienes un índice plástico de 25, diablos, precisamente ese valor que me dieron aquí de 25 contra 55, este, pues probablemente, si soy bueno para dibujar, probablemente me quedó por arriba, pero alguien podría decir, híjole, es que yo soy medio malo para dibujar y no, no me quedó bien. Ah, bueno, si somos medios malos para dibujar, resulta que tenemos la ecuación de la línea y si tenemos la ecuación de la línea, significa que sabemos cuánto vale esa línea para diferentes valores de X. La ecuación de la línea, tú lo recordarás, es índice plástico igual a 0.73 del límite líquido menos 20. Ok, entonces, si en esta ocasión yo tengo un límite líquido de 55, le resto 20, 55 menos 20 y lo multiplico por 0.73, me parece que nos da el resultado 25 para, para límite líquido líquido de 55, el índice plástico de la recta es de 25.55. Ah, caray, y nuestro ejemplo, déjenme corregirme a mí mismo, dice que vale 25, entonces no cae por arriba, ¿no? No cae por arriba, vamos a poner otra vez, ahí va, resulta que mis 25 caen un poquitito, un poquitito, muy poquito por abajo. Este, en ese momento puede ser que alguien tenga duda, vamos a ponerle aquí a nuestro ejemplo, vamos a decirle a nuestro lector, en nuestro ejemplo, en nuestro caso, el índice plástico es de 25, y entonces, eso significa que está debajo, debajo de la línea debajo de la línea y si está debajo de la línea me parece que tú estás de acuerdo conmigo, debemos de tener un limo de alta plasticidad, si fuimos muy malitos para dibujarlo y no hicimos el cálculo de la recta, bueno, entonces nos va a salir que es una arcilla de alta plasticidad, pero, esa es la parte fina y vamos a a recalcarlo, la parte fina, la parte fina del suelo, ahora, ¿cuánto es la parte fina del suelo? pues nada más un 8%, ok, entonces, como está por abajo y quedamos que es limo y que lo apreciaríamos con una letra M, pues esa letra M vamos a colocarla por acá arriba, vamos a colocarla por acá arriba y ahí está, ahí está mi gran clasificación, vamos a ponerle que resalte y le decimos a nuestro lector, mira, este suelo se trata de una, una grava, grava mal graduada con limo, ahí está mi clasificación SUX para este primer problema, eh, se le da mucha importancia a la grava, fíjate, si nos ponemos inclusive este, eh, pues, tal vez, buscándole un significado, eh, podríamos decir que grava mal graduada nos lleva a la mayor parte de la clasificación de ese enunciado y nos dice, ah, tiene poquito limo, ¿qué tan poquito? es un 8%, ¿no? es un 8% y por eso lo mencionamos muy poquito. Bueno, este sería nuestro primer problema. Ok, vamos a resolver el segundo, ¿no? Vamos a resolver el segundo, este segundo problema nos dice, eh, clasifique con el sistema unificado de clasificación de suelos y que nos van a dar 20 puntos por él. Dice, a 1,500 gramos de suelo se le realizaron las pruebas de límite de consistencia y análisis granulométrico por mallas. Se sabe que solo el 92% del material pasó a la malla del número 4. Este, tal vez es una declaración ahí un poquito, este, singular, ¿no? Eh, el 92% pasó a la malla del número 4, lo cual significa que el porcentaje de finos más el porcentaje de arena es de 92%. Dice, mientras que el 85% pasó a la malla del número 20, que uno le dice, ah, pues chido, pero la malla del 20 no me sirve para clasificar. Y nos dice que la malla del 200 retuvo 300 gramos. Ok, entonces, de aquí estamos alcanzando a ver que hay, que no tienen, que no tenemos gravas, ¿no? El porcentaje de gravas es del orden de un 8%, 8%, 8%. Y luego dice que saquemos la división de 300 entre 1500. Si nosotros hacemos esa división, 300 entre 1500, nos da un 20%. 20%. Y ese 20% es lo que retuvo la malla del número 200. quiere decir quiere decir que si pasó la malla del número 4 y lo retuvo la del 200, aquí lo que tenemos expresado es el porcentaje de arena. Ok, vamos a ponerlo, vamos a irlos remarcando, ¿no? Azul. Porcentaje de grava, 8%, porcentaje de arena, 20%. Entonces, ¿cuánto me queda de finos? Ah, pues creo que me quedaría algo así como el 72%. Porcentaje de finos es igual a 72%. Es evidentemente un suelo fino. Es un suelo de esos que parecen, a muchas de ustedes les dicen, es un suelo que parece como chocomilk, que parece como harina, que se siente como el talco, que se siente como el cemento. Un suelo muy, muy finito. Y ese suelo fino, cuando se le agrega agua, resulta que desarrolla un cierto nivel de plasticidad y un cierto nivel de deformabilidad. Para eso se le hacen la prueba de límite líquido y límite plástico, ¿no? Ahora dice, por aquí nos dieron los datos de golpes y también nos dieron el valor del límite plástico. Es un acento. El número de golpes y contenido de humedad, evidentemente que me van a determinar el límite líquido y el límite plástico ya me lo dieron como dato. Límite plástico de 36%. ¿Cómo le hago para determinar el límite líquido? Pues utilizo algo que se llama curva de fluidez. Ok. Esa curva de fluidez en la parte de abajo utiliza golpes mientras que en la parte del eje vertical vamos a utilizar contenido de agua. Híjole, honestamente me cuesta un poquito de trabajo aquí escribirlo abajo. Si puedo. Contenido de agua ahí está contenido de agua vamos a simbolizarlo con un omega y los golpes no tienen símbolo. Ok, aquí nos dieron ciertos datos de golpes contra contenido de agua. Nos dice mira el valor mínimo de contenido de agua que yo identifiqué es un 78 mientras que el máximo es un 102. Déjame cerrar la ventana porque ya empezaron los aerobics de los vecinos. Bueno, perdonen, es que este mejor cerrar la ventana, ¿no? Ok, entonces decíamos que el contenido de agua mínimo es de un 78 y el máximo es de un 102. Entonces, la diferencia son 24 unidades. Bueno, al fin y al cabo podemos dividir este espacio como nosotros queramos pero yo creo que conviene dividirlo de una forma en donde se aprecia todo, ¿no? Y pongamos aquí yo tengo un espacio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve espacios yo creo que podríamos dividirlo, ¿no? En nueve. Yo creo que podríamos ponerlo de a tres, de a tres unidades. Voy a empezar por aquí en un 77, 77, aquí voy a poner un 80, 80, 83, este, 86, 89, eh, 92, 95, eh, 98, 101, y 104, ¿no? 104. Y vamos a ir graficando estos valores. Dice, 45 golpes, ¿estás de acuerdo que está en escala logarítmica? Entonces eso significa que aquí traemos un 20, un 30, un 40, un 50, y ya no es necesario más, ¿no? Entonces nuestro primer dato aparece para 45 golpes, 45 golpes con un contenido de humedad de 78.6, me parece que ese punto lo podríamos ubicar por aquí, 45 golpes contra un contenido de humedad de 78.6. El segundo dato dice que tiene 30 golpes, 30 golpes contra un contenido de humedad de 83.2, aquí vamos a poner nuestro punto, ¿no? 83.2, ok, luego dice, eh, tenemos 16 golpes, 16 golpes contra un contenido de humedad de 92.6, ok, y vamos a ponerlo por aquí, y luego tenemos 7 golpes, aquí andará el 9, el 8, el 7, 7 golpes contra 102, aquí está nuestro, nuestro punto, ¿no? Ahora, este, creo que podría yo encontrar una línea de tendencia, yo creo que ahí sí voy a tomar, este, una herramienta gráfica, ¿no? Insertarle, una recta, ok, nuestra recta, quedamos que no necesariamente tiene que pasar por los puntos, sino que tiene que ser una recta que sea descriptiva de los puntos, ahí, ahí, ahí andamos, yo creo, ¿no? Esa línea recta, vamos a pedirle que sea un poquito más gruesa y que, vamos a poner un colorcito, este, tal vez verde y que sea un poquito más gruesa, la intención de que sea más gruesa es de que ustedes evidencien el hecho de que no, no necesariamente unimos los puntos, sino que es una línea de tendencia, esa línea de tendencia, si lo hacemos nuestro problema en Excel, es fácil decirle, oye, agrégame una línea de tendencia, pero la intención de estos problemas es que se hicieran a mano, ¿no? Entonces, bueno, simplemente sacamos nuestra regla y trazamos una línea. por definición, por definición, nuestro límite líquido se ubica, y para eso voy a tomar mi colorcito rojo, este, en 25 golpes, entonces busco aquí 25 golpes, 25 golpes, subo, 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 y donde cruce con mi línea de tendencia, ahí ese es un buen momento para leer qué dato tenemos, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que lo que podríamos anotar sería un contenido de humedad al cual encontramos el límite líquido de 86%, ese dato de límite líquido, lo vamos a anotar por acá, 86%, y ese 86% menos el 36%, ya me va a dar la oportunidad de encontrarme índice plástico, ya ves que el índice plástico es la resta del límite líquido menos límite plástico, 86 menos 36, me parece que da 50, ¿no? 50, y bueno, aquí si era necesario ponerle 86%, ahora, con estos datos ya podemos clasificar a nuestro suelo fino, y para eso, pues podemos tomar nuestra carta de plasticidad o construir nuestra carta de plasticidad, quedamos que sobre el eje de las X va límite líquido, sobre el eje de las Y va índice plástico, una línea que salga desde el 20, que cruce la línea de 50 en 22, y probablemente alguien diga, soy bien malito para dibujar, no importa, tenemos la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, según nuestros datos, ese 86, aunque sea yo malito para dibujar, pues va a andar por aquí, 86, taca, 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 ahora, dice que tenemos un límite plástico de 36, ah, precisamente, precisamente ese 36 nos va a llevar a una situación similar a la de hace rato, que estamos cerca de la línea, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es de que sea, pues, con cierta dificultad, y entonces podemos nosotros evaluar la recta, ya ven que quedamos que esta línea, línea A, línea A, tiene como ecuación índice plástico igual a 0.73 del límite líquido menos 20, eso significa que, en este caso, con un límite líquido de 86, nosotros sustituimos en esa expresión, 86 menos 20, y eso por 0.73, me parece que da de resultado el índice plástico de la recta es 48.18, este, nuestro índice plástico de, de mi ejemplo, mi ejemplo, tiene un índice plástico de 50, entonces cae por arriba, ¿no? Cae por arriba, déjenme borrar esta línea, ya me di cuenta con las matemáticas que no nos mienten, no como tu ex, este, las matemáticas que no nos mienten, esa sí nos permite identificar que, que nuestro, nuestro dato cae por arriba, entonces, más bien que somos malos para dibujar, ¿no? Caemos por arribita de la línea A, y eso, ¿qué significa? Bueno, pues que tenemos una arcilla de alta plasticidad, respondiéndole a nuestro, respondiéndole a la persona que nos puso este, este problema, pues ya le podemos decir, inclusive vamos a ocupar aquí este pequeño espacio, ya le podemos decir que de estos datos nosotros obtenemos que es una CH, una arcilla de alta plasticidad. plasticidad. Fíjense que, hay personas que dicen, es una arcilla de alta compresibilidad. Sí, honestamente, sí tiene, una arcilla de alta plasticidad genera alta compresibilidad, pero en realidad lo que nosotros estamos midiendo con la prueba de límite líquido y límite plástico es plasticidad. Entonces, pues es una conclusión cierta, pero no sostenible con los datos que tenemos, el hecho de llamarle arcilla de alta compresibilidad, lo que nosotros medimos es plasticidad y límite líquido y entonces por eso le llamamos así, arcilla de alta plasticidad y pues ya acabamos nuestro problema, nuestro segundo problema, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien hasta aquí o ya los confundí? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Muy bien. Ok, pues entonces este, vamos, vamos siguiendo, A ver si podemos alcanzar a resolver todos los ejercicios, ¿no? Este, vamos a ver. Miren, por aquí nos aparecen unas preguntas de teoría, vamos a hacerle un poquito de zoom para que se vea mejor, dice, ¿el lodo bentonítico cumple una función similar al polímero de perforación en la exploración? Sí, la realidad es de que sí. Eh... bueno, perdón, se me, se me bloqueó tantito. Dice, ¿el lodo bentonítico cumple una función similar al polímero de perforación? Sí, recuerdan ustedes que les platiqué que las perforaciones, eh, si no, si no les colocamos algo, se cierran por la presión que tienen los lados del terreno. Las partículas que están aquí al lado debajo de nuestros pies, eh, resulta que están recibiendo presión de arriba, de abajo, y también empujan hacia los lados. En cambio, eh, una partícula que está en la excavación, déjenme ponerlo por aquí, aunque sea de color amarillo, esta partícula que está aquí en la exploración tiene la presión atmosférica, y entonces, pues prácticamente es nula. La presión de los lados tiende a cerrar la excavación. Entonces, para que no la cierre, lo que le hacemos es de que le agregamos lodo bentonítico, y ese lodo bentonítico permite mantener estable esta excavación ante las presiones externas. Las presiones, este, que le esté generando el terreno hacia los lados, ¿no? Entonces, la respuesta es, ¿el lodo bentonítico cumple una función similar al polímero de perforación? Cierto, eh, verdadero. Dice, el peso volumétrico del agua es de mil gramos por metro cúbico. Esto significaría escribir un kilogramo a cada metro cúbico, y eso es muy poquito, ¿no? Un kilo, pues este, todo el mundo ubica un kilo de torta, y un metro cúbico, pues tal vez sería el espacio debajo de un restirador, ¿no? Entonces, es demasiado poco peso para el agua. Entonces, esto es falso. ¿Cuál es el peso volumétrico del agua? Quedamos que el peso volumétrico del agua es una tonelada a cada metro cúbico, que es un valor mil veces más grande que el que nos expresan ahí. Dice, el límite plástico de un suelo fino se determina en los 25 golpes en la curva de fluidez. No, es el límite líquido. Me están queriendo mentir. No es el plástico, es el líquido. Dice, con un sondeo de cono eléctrico se puede evaluar el contenido de agua del sitio. No. Nosotros, en las sesiones anteriores, vimos que el cono eléctrico es una punta que se mete dentro del terreno y que esa punta nos va midiendo resistencia a cada 10 centímetros, la resistencia que tiene el terreno, pero no extrae muestras. Y como no extrae muestras, pues entonces no puedes evaluar el contenido de agua. Nos están mintiendo. Otro enunciado dice, ¿la arcilla tiene una permeabilidad menor que el limo o la arena? Bueno, la arcilla es de partículas más pequeñitas que las del limo y que las de la arena. Entonces, ¿en cuál fluye más? En la arena. ¿En cuál fluye menos? En la arcilla. Verdadero. Nada más asentándonos en el tamaño del grano. Ok. El peso del martinete en la prueba de penetración estándar es de 76 kilos. ¿Se acuerdan que por ahí lo comentamos de que era pregunta de examen el día que lo estábamos viendo en la presentación? Y como, y me acuerdo que este, que ese día le dijimos, oiga, vamos a buscar en Google qué es la prueba de SPT, suelos. Se ayudó SPT en suelos. Y les, les, les mencionamos que, ah, miren, aquí, imágenes. Vamos a ver si en alguna imagen lo podemos escribir, ¿no? Ah, ya me acordé, ya me acordé. Creo que ese día lo hicimos más bien con este, con el libro, el Braja. Bueno, la respuesta es falsa, pero vamos a poner, me gustaría que lo vieran. Este, en 6 SPT. Vamos a meternos aquí. No sé si esa, no sé si esa página es la de Sísmica de Suelos. Creo que sí. Y con ellos, es una empresa muy, muy, muy famosa y muy, este, muy, muy, muy sólida. Entonces, pues yo creo que nos puede ayudar con la información que nos están preguntando por aquí. Miren, aquí dice, no, no, creo que no nos dijo acerca del peso. Vamos a regresarnos. Ahí está. Dice, mediante una masa que pesa 63 kilogramos y cae repetidamente desde una altura de 76 centímetros. Ya ves que yo te decía, la respuesta es falsa. Aquí nos dice, cae desde una altura de 76 centímetros. cae desde una altura de 76 centímetros. Y aquí lo que nos está diciendo es el peso del martinete es de 76 kilos. No es lo mismo peso que caída, ¿no? Entonces, este dato es incorrecto, falso. Ok. ¿Qué relación existe entre el número de golpes de la prueba de penetración estándar y el número de golpes de la prueba de límite líquido? Ninguna. ¿Qué relación existe una prueba es en campo, otra prueba es en laboratorio? Una mide la resistencia del terreno contando los golpes que son necesarios para descender la barra que nos da la muestra y la otra dentro de un laboratorio que nos da el límite líquido. Entonces, ninguna, no hay ninguna relación entre ellos. No tiene que ser del doble, del triple, no, no hay ninguna relación entre ellos. El peso del martinete en sondeos de SPT lo acabamos de ver, ¿no? Si no somos de memoria tan corta, habría que ponerle aquí, 63 kilogramos. Las muestras de alteradas de arenas, limos y arcillas en un sondeo profundo se obtienen mediante, ah, lo acabamos de ver, sondeo de penetración estándar, estándar penetration test. O le pudieron haber puesto aquí también media caña media caña o tubo partido o tubo partido son nombres alternativos a standard penetration test, sondeo de penetración estándar. Ok, dice las muestras inalteradas, ah, aquí viene un tema interesante, ¿no? Este resulta que le dejamos caer una masa a una barra de perforación y el golpe genera que mi muestra se altere. Por eso aquí dice muestras alteradas. Vamos a subrayarlo, ¿no? En cambio, el siguiente renglón me pregunta sobre muestras inalteradas. Para las muestras inalteradas ocupamos un tubo más delgado que usualmente le llamamos tubo Shelby, pero que les explicaba hace un par de semanas, me parece, en la sesión grabada, les explicaba que el tubo Shelby es muy delgadito y como es muy delgadito no lo podemos meter en arenas ni en gravas, solamente en suelos finos. Este, su nombre comercial es Shelby. Shelby. Ese es su nombre comercial como si dijéramos Pritt, pero en realidad su nombre oficial es lápiz adhesivo en el caso del Pritt y en este caso sería tubo tubo de pared delgada. Tubo de pared delgada. Ok. Dice, según la clasificación SUX, la zona del lago se caracteriza por tener suelos de arcilla, ¿no? Arcillosos. Ustedes recordarán que hemos platicado, algún día les preguntamos a todos ustedes, oye, ¿dónde vives? Oye, ¿dónde vives? Oye, ¿dónde vives? Les decíamos, nuestra ciudad en la parte central fue un lago, en los extremos fue una loma, lomas, y en medio tenemos una zona de transición y usualmente hacemos un cortecito, lo hemos hecho muchas veces, donde hablamos que la zona del lago está rellena de arcilla. ¿Por qué arcilla? Pues porque tuvo 700 mil años para descomponerse y para formar partículas muy, muy finas. Ok. Luego dice, el presiómetro de Menard en la presentación de exploración, creo que todavía la tengo muy, muy a la mano. No suelo presentar muchas cosas en PowerPoint, pero yo creo que si abro mi PowerPoint, muy, muy, muy a la mano va a salir el presiómetro de Menard. miren, esta presentación la vimos, creo que hace dos o tres semanas y en esta presentación, ah, pues podemos recordar algunas cosas, vamos a ver, la exploración profunda, esta es la herramienta para hacer SPT, aquí vemos el martinete que pesa, ya quedamos 73 kilos y lo dejan caer desde una altura y ese martinete nos va a dar muestras como estas, muestras de un tubo partido, ahorita la anotamos así, ¿no? Standard Penetration Test, tubo partido o media caña y decíamos que las muestras inalteradas salen del tubo Shelby o de pared delgada, hace dos o tres semanas lo vimos en nuestra clase, ¿no? Ok, y ahorita nos estaban preguntando acerca del presiómetro de Menard, ah, les dibujaba este esquema o les presenté esta fotografía donde mencionábamos de que Braxt básicamente es una cámara de llanta o un equipo neumático que se infla y que a los lados nos permite al inflarse, perdón, al inflarse y presionar hacia los lados me permite medir la resistencia lateral del suelo y usualmente se utilizan suelos duros, entonces vamos a decirle aquí a nuestro lector amable lector hace dos o tres semanas por ahí comentamos que se utilizan suelos duros, alguien pudo haber puesto aquí arenas, gravas, tobas, en la zona sur poniente de la Ciudad de México, ¿no? En la zona de Six Flags, de este, de Coajimalpa, de Huizquilucan, de Olivar del Conde, de las Águilas, toda esa zona podemos ocupar el presionómetro dominado. Profe, una duda en cuanto a esa. Sí. Este, también estuve buscando y decía que era también para pruebas hacia rocas blandas. ¿A qué se refieren las rocas blandas? Ah, pues una toba, una toba. Vamos a buscar este, aquí, vamos a buscar por aquí una toba. a ver si, miren, ah, miren, toba volcánica. Vamos a ver si nos, en primera, vamos a leer esto. Dice, es una piedra caliza muy porosa que se debe por la precipitación disuelta de cal disuelta o acumulación de cenizas. Ah, miren, yo te diría esto. Acumulación de cenizas, es lo más importante, ¿no? Elementos de origen volcánico muy pequeños. Ok, ya tenemos esta definición. Nos la menciona como una piedra, como tú dices, este, es una roca suave. Eh, y ahora vamos a ver alguna imagen. Mmm, esto podría ser una toba. Mira, en realidad, alcanza a saber que, eh, híjole, está muy chiquitita. Creo que, creo que hay un truco para, para las imágenes, ¿no? Creo que aquí abrimos herramientas y le podemos decir tamaño. Este, vamos a decirle que grandes, nada más. Para que tengamos más definición. Mmm, esta. Esta. Mira, esta me gusta más. Vamos a visitar ese sitio. No sé de quién sea, porque, pues, evidentemente que lo estoy buscando ahorita y, no sé qué, este, qué tipo de información traiga. Pero, yo creo que, miren, nos ayuda esta imagen. ¿Qué alcanzamos a ver ahí? Este, pues, yo creo que lo que alcanzamos a ver son un montón de partículas de suelo, pero que a simple vista se ve que eso está bien duro. Bueno, o tal vez yo estoy haciendo uso de mi imaginación personal, pero yo alcanzo a ver que eso está duro, que está, todas, todas estas, eh, pequeñas, eh, gravas, están incrustadas en una masa de suelo, pero muy dura. ¿Y por qué está dura? Ah, pues, por lo que nosotros subrayábamos, ahorita que veíamos la definición de una toba, que son cenizas volcánicas, son cenizas que no alcanzaron a formar una roca, pero que por el calor lograron unirse de forma muy sólida. Eh, mira, me regreso, me regreso aquí a donde decía todo, y aquí vuelve a decir, eh, acumulación de cenizas. Ok, acumulación de cenizas, pero seguramente alguien de ustedes dice, oye, pero yo he visto que cuando hay caída de ceniza, este, pues va cayendo de poquito a poquito, cae muy lejos. Miren, una, ahorita en estos días, la, el Popocatépetl ha tenido mucha, mucha actividad, y seguramente ustedes lo ven así. Bueno, una gran parte de la ceniza, eh, tiene muy poco peso, y se va volando, ¿no? Y, el aire ayuda a que la enfríe. Una gran parte de esa ceniza. Pero hay otra parte de la ceniza, que va a caer, y que se va a precipitar rápidamente, y todavía está caliente. Al estar caliente, digamos que, eh, logra deshidratar, las cenizas de los lados, y al suelo de los lados, y ese calor, logra formar este macizo tan, tan denso. En realidad, todo esto, no lo podemos separar como, cuando ustedes hicieron la prueba de granulometría, que estaban las partículas separadas, sino que aquí todas están muy unidas, y están muy unidas, y por eso le podemos decir, pues es que esto es una roca. Mmm, mmm, no, no es una roca. En realidad son restos de suelo, unidos, por una acción térmica, de ceniza volcánica. Eso sería una toba. En este suelo, que es muy duro, y al cual no le puedo meter, eh, una muestra de, un tubo muestreador de SPT, ahí me puede servir, el presiómetro de menal. ¿Y qué nos, qué tenemos nosotros en la zona surponiente? Pues, también restos de volcanes, ¿no? Ya ven que nuestra ciudad, está, está en medio de muchas montañas. Entonces, en esas montañas, donde se acumularon esas tobas, ahí en esas montañas, podemos meter nuestro presiómetro de menal, y que infle hacia los lados. No sé si, este, a ver, vamos a ver, no sé si alcancé a hacer, o a, o a responderte la pregunta, o no, o te hice más bolas. No, sí, profe, nada más tenía la duda, porque decía que eran, este, rocas, pero, digamos, suaves. Entonces, yo no, no, no sabía que había rocas suaves, como tal. Mira, en la zona, en las zonas poniente, surponiente de la Ciudad de México, está algo que le llamamos la formación Tarango. Este, ahorita yo le dije buscar tobas de Tarango, y pues encontró la colonia, pero, mira, vamos a ver, vamos a darle click, 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 a, darle click a esta. imagen visitar. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron la compactación de suelos? En algún momento dado, este, su suelo salió tan compacto, que nos costaba mucho trabajo deshacerlo, ¿no? que necesitamos un extractor. Este, ah, miren, a ver, este artículo dice que es apunte geológico y revisión histórica geotérmica, o sea, incluyendo la actividad de, este, de, de temperatura elevada, y nos hablan ahí de Hidalgo. Y por aquí, no, no he leído este artículo, pero vi algunas imágenes que me llamaron la atención. Miren esta, esta imagen, que fue por lo que entramos. Este, otra vez, ¿qué alcanzamos a ver ahí? Este, en realidad de suelo, en realidad de suelo, muchos granitos, pero que por acción termal, se solidifican. Otra, otra roca suave, y yo creo que con esta se la pueden imaginar, o podemos hacer un vínculo, es algo que le llaman escoria volcánica. Mira, esto, se le ve cara de que es cenizas, y quedaron atrapados gases, o alveolos de gas. Y esta imagen, nos puede llevar a, lo que te decía, de la escoria volcánica, a un tesontle. Puede ser que ustedes digan, yo sí ubico que es un tesontle. Hay gente que no. Este, miren, a veces, cuando, los sábados, pongamos como mis vecinos que están haciendo ejercicio, este, se van a caminar en unas pistas de tesontle. Este tesontle, la gente que hace deporte, le ayuda mucho a que cuando camina por aquí, no se lesione tobillos, o rodillas, o cadera. Este, digamos que es menos duro que el, el cemento normal sobre el cual muchas veces caminamos, ¿no? Pero en realidad el tesontle lo ocupamos como aligerante en la construcción. Este, déjame ver si, ah, mira, aquí hay, esta imagen nos va a ayudar mucho. ¿Esta imagen nos ayuda? Bueno, pues porque no estamos frente a frente y no les puedo mostrar un tesontle, ¿no? Pero, este, miren, ahí apareció de fondo, ahí está. Yo creo que con esa imagen es más que suficiente. Que alcanzan a ver un montón de huecos, si nos queremos ver más pro, le decimos, alveolos, alveolos, alveolos de gasificaciones cuando se solidificó esta escoria volcánica. Escoria ya no suena a desechos, ¿no? Entonces, el desecho de una corrida volcánica, la parte más feita de la corrida, es el tesontle. Y ese tesontle, pues, este, es una roca suave. Es una roca que, si alguien de ustedes la ha caminado, como decíamos en el parque, si la has caminado, y si te agachas y tomas un poquito de esa roca, y la trituras, te vas a dar cuenta que con tu mano, en muchas ocasiones la puedes triturar, o con un pisotón, la puedes deshacer. Es una roca, pero es suave. Bueno, creo que ya con eso, este, podemos cerrar nuestro apunte acerca de rocas suaves, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. No, no, gracias a ti, este, qué bueno que, que tienen, este, pues, dudas, este, las dudas nos llevan a, a buscar información. Y entender mejor las cosas, ¿no? Este, hubo una época de nuestra historia en donde la gente que dudaba era quemada, ¿no? Pero este, pero lo bueno es que ya no estamos en esa época. Entonces, y ahora estamos en una época en la que, pues al contrario, ¿no? Podemos encontrar la información hasta, hasta en internet y muy cerca de nuestras, nuestras manos. Bueno, vamos a hacer la, la teoría del otro, del otro ejercicio, ¿no? Dice, ah, pues vamos a escribir la, la altura de caída del martinete en la prueba de SPT, 76 centímetros. Entre la arena, el limo y la arcilla, ¿qué material tiene menor permeabilidad? El más fino, ¿no? Arcilla. El más, el más, el de granos más finitos. Y eso lo sabemos de la prueba de granulometría, Y de la prueba de límite líquido y límite plástico. Dice, el contenido de humedad al cual un cilindro de suelo de 3 milímetros de diámetro de suelo se desmorona, se le conoce como límite plástico. El peso volumétrico del agua expresado en gramos por centímetro cúbico. Un gramo a cada centímetro cúbico. Fíjense, esta, no sé si, seguramente se van a acordar. Alguna vez los han inyectado. Alguna vez los han inyectado y seguramente les han puesto una inyección de 3 centímetros cúbicos o de 3 mililitros. ¿Qué significa? Pues que les metieron a ustedes en sus músculos 3 gramos de agua con algunas otras sustancias, ¿no? Usualmente nos inyectan para mejorar en algún aspecto de enfermedad. Entonces, sean observadores cuando les toque que los inyecten porque se enfermaron de la gripe o algo así. Tal vez les mandan ceftriaxona y les van a colocar una inyección que disuelve el antibiótico en 3 o en 5 mililitros de agua. Entonces, pues son 3 o 5 gramos que les están metiendo dentro de su músculo. Bueno, perdón, me despíe. Dice, la formación del lodo bentonítico en las perforaciones, pues, alguien le pudo haber puesto sostener a las paredes. Y si se quiere ver más pro, le pondríamos un ADM. ADM. Pero si alguien dice, o lo quiero expresar con mis palabras, sostener, sostener, paredes de la excavación. Vamos a buscar también, aprovechando que tenemos el internet a la mano, vamos a buscar ADM suelos. ADM, no ADAME. Si no, vamos a pelear. Miren, ¿qué alcanzan a ver por acá? Un ADM enorme para contener a los suelos y que esta persona esté bajando sin ningún problema. Inclusive pongamos un túnel, podría ser un ADM, ¿no? Una contención del terreno. En el caso del lodo bentonítico, bueno, pues lo utilizamos, mira, vamos a ver aquí. Dice, ADM es retención de una pared. Y seguramente ustedes vieron que aquí en internet decía, ¿qué es un ADM en mecánica de suelos? Es un sistema, además, son herramientas auxiliares de perforación. Los ADM son colocados en el suelo mediante martinetes o hincados por vibración. Hay muchos tipos de ADM. Bueno, entonces ahí nos dice, ¿qué función cubre el lodo bentonítico? Pues que no se me caigan las paredes, que no se me cierre la perforación. Es decir, un ADM. ¿Qué es NF en el SPT? Número de golpes en fiel. La F viene de campo. NF. F. Fiel. Fiel. Creo que nada más es así, ¿no? Híjole, no sé. ¿Cómo se escribe? Perdón, ustedes que sí saben inglés. ¿Cómo se escribe campo en inglés? Fiel con L o Fiel con LD. Ahí está. Sí lleva de... Tal vez a alguien de ustedes le guste jugar béisbol y ya ven que hay un center fielder o el jugador que cubre la parte central del campo, ¿no? Y entonces me faltó la D. Híjole, mi profesor de inglés me iba a reprobar. Este, golpes de campo. Ahora, este tema, por ahí yo recuerdo que les comenté que le echaran un ojito a la publicación de, de, bueno, tanto del libro como del profesor García Romero, que nos habla acerca de que esta herramienta del tubo partido le da de golpes en el campo, pero resulta que, puede ser que nos engañe en algo. Puede ser que, al estar de forma muy superficial, los golpes que recibe, pues tienen en realidad poca presión del terreno a una profundidad ligera. En cambio, cuando metemos nuestro tubo partido a una profundidad mayor, resulta que la presión del terreno es muy, 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 muy grande, ¿no? Entonces, hay que corregir los golpes o el número de golpes que leemos en el campo, hay que, hay un procedimiento para corregirlos. Este, no lo, no lo calculamos, pero yo creo que sí nos podemos imaginar que, ese número de golpes se va a ver alterado por la presión que tengamos, ya sea de forma superficial o de forma profunda. este, miren, creo que, creo que, creo que, creo que, creo que, no, creo que en esta lámina no está. Bueno, ok, vamos a ver si podemos seguir avanzando. Dice, ¿el número de golpes de la prueba de penetración estándar? A ver, miren, aquí es una pregunta, este, un buscapié, ¿no? El número de golpes de la prueba de penetración estándar es el doble del número de golpes del límite líquido. No, no tiene nada que ver, es falso. El peso del martinete en el sondeo de SPT es de 76 kilonewtons. No, el peso es de 63 kilogramos. Si alguien lo quisiera poner en kilonewtons, no le va a dar esta multiplicación, ¿no? Falso. El periómetro de menar sirve para suelos lacustres. No, pues no, el suelo lacustre lo ocupamos el shelby. Falso. El tubo partido nos permite obtener muestras inalteradas de arenas, limos y arcillas. Dice, inalteradas, inalteradas, con SPT con el que le damos de golpes. No es cierto. Si le das de golpes, ya no puedes tener pruebas inalteradas. Dice, el tubo de pared delgada nos permite obtener muestras alteradas. Ah, pues falso. creo que estos los pudimos haber puesto al revés y ya nos darían verdaderas, ¿no? Dice, la zona de lomas se caracteriza por tener arcillas y limos. Las lomas, acabamos de verlo, ¿no? Tenemos suelos duros. Entonces, no hay ni arcillas ni limos. Falso. Ok. Luego dice, vienen otros dos problemas, este, muy parecidos a los primeros. Ahorita, si quieren mejor vamos a resolver uno de los otros, ¿no? Pongamos este. Dice, oiga, pues rellene los datos y obtenga su clasificación SUGS. Dice que tenemos dos bancos o tres bancos. Vamos a ocupar un colorcito para distinguirlos. Pongamos aquí, me pide los datos del banco Balsas. El dato Balsas está con una, con un puntito, puntito, puntito. Vamos a ponerlo por ahí, que es subrayarlo. El del puntito, el del puntito, el del puntito, ahí va el del puntito, ahí va el del puntito. Y vamos a ponerlo de color muy rosa, ¿no? Aprovechando que estamos en el mes de marzo, el 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y usualmente no sé por qué nuestra ciudad se pinta mucho de rosa, ¿no? Este, y vamos a tomar otro banco, que sea el, un colorcito simple, en modo verde, para el banco Alcatitla. Y en este caso el banco Alcatitla tiene, tiene recuadros cuadrados. Ok. Bueno, pues ahí están nuestros datos. Y nos dicen, clasifique estos dos materiales, ¿no? Bueno, pues si vamos a clasificar estos dos materiales, creo que hay que hacerle un poquito de zoom. Y vamos a tomar nuestro plumón verde para el banco verde, ¿no? Dice, ya ven que hay mallas que indican la división entre arenas y finos. Precisamente al final de los datos que tenemos, ahí está la malla del número 200. y la malla del número 4, pues mide 4, 4 milímetros, 2, 3, 4. Aquí está la malla del número 4. Miren, aquí está, precisamente ahí aparece un punto, un dato importante. voy a escribirle aquí, que ahí está mi malla, malla del número 4. Ok. Este... Ok, para este ejemplo verde, dice que aquí alcanzamos a ver un dato, puede ser que no seamos muy precisos, no importa tanto ese nivel de precisión, pero están de acuerdo que si aquí está el 20, por aquí anda el 10, y anda arribita, ¿no? Anda arribita. Entonces, yo lo que alcanzo a ver es de que el material que pasó a la malla del número 4 es un 11%. 11% de finos y arenas. Entonces, lo que pasó a la malla del número 200, creo que apenas es como un... Si aquí está el 5, es como un 1%. Voy a escribirselos de una vez, ¿no? 1% de finos. El 11% de finos y arenas, lo cual significa que de arena tengo 10%. 10%. Y... este... lo que no es ni arenas ni finos, que sería el 89% es de grava. 89%. ¿Qué tenemos? Una grava. Vamos a ponerle su letrita. Grava. Ok. Como tiene muy poquitos finos, ni siquiera voy a mencionar la parte fina de ese suelo. Nada más voy a identificar si está bien o mal graduado. Ahora, para eso necesito determinar los diámetros efectivos y si ustedes me lo permiten, creo que me conviene borrar esta línea y tratar de acercarme para ver dónde está el D10 de la gráfica verde. Ahí en el 10%, taca, 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 diría el mediómetro, este... taca, taca, ahí yo alcanzo a ver que el D10 vale 4. Tengo un dato ahí. D10 vale 4. Que el D30 estarán de acuerdo que está ahí donde lo estoy marcando. D30 anda por aquí. D30 creo que vale... Está entre el 10 y el 20. Tal vez le podemos poner un 11 o un 12. Vamos a ponerle 12. No, no cambia en gran medida. Si alguien de ustedes dice 11 o 12, bueno, vamos a ponerle 11.5 y no nos quitamos de problemas. Y el D60, el D60 resulta que tal vez por acá han de dar el 5, el 6, el 7. Vamos a ponerle 17, ¿no? 17 D60 igual a 17 milímetros. Ahora, déjenme hacerle un zoom. Yo sé que está complicado. Ahí sí como que nos conviene más tener una hoja impresa, pero este... ¿Están de acuerdo que aquí está el 10, aquí está el 20, aquí está el 30? Entonces, en esa configuración, pues resulta que no está tan descabellado poner que mi D60 vale 17. Voy a escribirlo por acá. D60 de 17, D30 de 11.5 y el D10 quedamos que valía 4. Con esas cantidades, nosotros podríamos estimar nuestro coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. El coeficiente de uniformidad es D60 entre D10 y el coeficiente de curvatura es D30 D30 al cuadrado entre la multiplicación de D60 por D10. Ok. Entonces, con los datos que nosotros tenemos, en el primer caso habría que dividir 17 entre 4. 17 entre 4 a mí me da de 4.25 el de uniformidad. y si el D30 que vale 11.50 lo elevamos al cuadrado y luego lo dividimos entre 4 y también entre 17 me da un valor de 1. 1.94 y los requisitos para que una grava sea bien graduada vamos a escribirlo por acá los requisitos para que una grava sea GW debemos de tener un coeficiente de curvatura mayor que 1 menor que 3 y un coeficiente de uniformidad mayor que 4. Ambos requisitos los estamos cumpliendo. Ambos requisitos los estamos cumpliendo. Entonces, podemos poner que es una grava bien graduada. Ok. Ahora vamos a tomar un plumón rosa, ¿no? Vamos a tomar un plumón rosa con el cual podamos identificar el otro banco. En este caso, de igual forma, ahí lo que alcanzamos a ver del otro banco, el banco que es de bolitas, de bolitas, pues alcanzamos a ver también un 2%, si ustedes gustan, un 2% de finos. No va a cambiar nuestros resultados si tomamos un 2 o 1.5, ¿no? 2% de finos. En cambio, las gravas, miren, déjenme acotarlas, ¿no? Voy a acotarlas aquí. ¿Están de acuerdo que tal vez no se alcance a ver ahí en la imagen, pero aquí tengo el 1, el 2, el 3, el 4, y esta malla es la malla del número 4.75, 4.75 milímetros, lo cual me permite aquí acotar cuántas gravas tengo. Miren, resulta que tengo 20, 30%, 30, yo le alcanzo a ver 35% de gravas. Anoto, 35% de gravas. Por ciento G, 35. Y entonces 35 más 2 me da un 37. Si esos 37 se los resto a 100, resulta que tengo un 63% de arenas. ¿Qué sabemos qué es? Que es una arena con 2% de finos, entonces nada más requiere dos letras. La parte gruesa es la que vamos a mencionar, ¿no? De igual forma que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a tomar nuestros valores de D60, de D30 y de D10. En este caso, el 60%, taca, 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 la curva de bolitas me parece que está pasando por aquí. Y ahí, en ese punto, alcanzamos a ver en esta etapa alguien dirá, híjole, no se ven los números. Pues no, pero sí nos acordamos de dónde va, ¿no? Fíjate, ¿estás de acuerdo que aquí va el 100? Que aquí va el 10. 100, 10. Que aquí va el 1. que aquí va el 0.1 y aquí va el 0.01. Ah, bueno, entonces, aquí está el 1, aquí está el 2. Y entonces, yo alcanzo a ver ahí un 2.1 de 60, 2.1. De 30, de 30. bueno, el de 30, aquí lo estamos ubicando. De 30, y está entre el punto 3, porque estás de acuerdo que este es 0.2, 0.3, 0.3 y el 0.4, 0.32. Honestamente, sería lo que yo escribiría. 0.32 y ese es de 30. Híjole, a ver si no puedo control de esto. Que lo escribí en un lugar erróneo. Y él lo borra. De 30, 0.32. Nos hace falta el D10. El D10, me parece que está en esta altura, porque aquí está el 20, porque aquí está el 40, este, aquí está el 30, entonces aquí está el 10. El D10, lo que alcanzamos a ver, es que está entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, pues ahí sensiblemente lo podemos poner como punto, punto 16, ¿no? 0.16. En esos valores, puede ser que alguien de ustedes diga, híjole, es que yo noté punto 17. No pasa nada, ¿no? Sensiblemente vamos a llegar a los mismos resultados. Ok. Ahora, no hay que perder de vista qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos clasificando. ¿Para qué quiero clasificar? Para entender el suelo. Es una forma de ponerle números al suelo y tratar de entenderlo. Pero es un tratar de entenderlo. No lo estamos entendiendo al 100%. Es como cuando tú vas al doctor y ven tus estudios de sangre y te dicen, es que por la glucosa que usted tiene, usted debe sentirse mal. O por los lípidos que usted tiene, de seguro usted se siente mal. Y tú dices, no, yo me siento bien. Ah, bueno, el médico está tratando de a través de números entender lo que tienes. Si la persona se siente bien, pues, entonces habrá que valorar sobre si vale la pena mandar la medicina o no porque te dice, yo me siento bien. Entonces, aquí, otra vuelta, esos símbolos es tratar de entender al suelo. Bueno, vamos a hacer las divisiones. Me parece que el CU habría que dividir 2.1 entre .16 y a mí me dio un valor de 13. 13.12 y el coeficiente de curvatura habría que elevar el .32 al cuadrado y dividirlo entre .16 y 2.1. A mí me dio 0.30. Lo cual significa que la primera condición la cumplimos, pero la segunda condición no la cumplimos. En el caso de las arenas, las arenas bien graduadas, el coeficiente de uniformidad tiene que ser mayor que 6. Lo cumplimos, pero el coeficiente de curvatura tiene que ser mayor que 1 y menor que 3. Eso no lo cumplimos. Vamos a ponerle que es una arena mal graduada. Arena pobremente graduada. Ya está. Ah, pues miren, ya hicimos dos de estos tres bancos. Nos hace falta uno. El banco coyotes. Vamos a darle de una vez, ¿no? Vamos a darle de una vez. Vamos a dibujarlo de colorcito azul. Azul pálido, dice. Como cuando... Como la pálida, ¿no? En este otro examen estaba incluido el banco balsas. Vamos a hacer que repetir la información. Ahora, en el caso del banco coyotes. El banco coyotes es el triangulito y vamos a seleccionar el banco coyotes. Fíjense, sin quererlo, ustedes ya están resolviendo cosas algo complicadas, ¿no? Ya no les dijeron cuáles son los datos que generan esta granulometría, sino simplemente, pues ya vemos la gráfica y ya estamos encontrando datos de ese suelo. Ni siquiera lo hemos visto, ¿no? O sea, ni siquiera hemos visto ese suelo cuando ya la granulometría nos está dando un montón de información. Así como cuando el doctor ve tu electrocardiograma y dice, híjole, usted se puede morir de un infarto. Y nosotros le pagamos una de las notas al doctor para que nos interprete esa gráfica. Y, pues, la idea es de que ustedes también tomen en cuenta que ustedes también leen gráficas y tienen derecho a pues a unos honorarios, ¿no? Por eso. Bueno, ¿ok? ¿Están de acuerdo que ahí está la malla? El número 4. Porque aquí está el 100, porque aquí está el 10, porque aquí está el 1, aquí está el 0.1. ¿Sí? Ok. La malla del número 4 mide 4.75 milímetros. Y eso significa que aquí podemos observar gráficamente que el contenido de grava o el porcentaje de grava es de un... Si llegara hasta acá sería 15, ¿no? Pero está llegando tal vez a un 13% de números concretos, ¿no? Alguien dirá 12.5%. Bueno, está bien. Escríbele 12.5. Yo le voy a escribir 13. 13% de grava. De la parte de abajo de la gráfica alcanzamos a ver la malla del número 200. Y entonces en la gráfica de los triangulitos nosotros aquí alcanzamos a ver tal vez un 3%, porque aquí está la del 10, aquí está la del 5, entonces alcanzamos a ver un 3%. Voy a escribir 3% de pinos. Lo cual significa que en realidad la mayoría de mi material, inclusive sin saber el número, ya me doy cuenta de que es una arena. ¿Cómo que sin saber el número? Pues sí, porque del 100% menos 26, 100 menos 26 me parece que va a dar 74. Evidentemente que es una arena y que a esa arena solamente le vamos a decir si está bien graduada o mal graduada. Ok, ya tenemos que es arena. Ahora nos vamos a identificar sus porcentajes. Sus porcentajes. Miren, el 60% de esa gráfica de triangulitos, pues honestamente yo lo alcanzo a ver ahí en esa línea que quedamos que sería 100, 10, 1, ¿no? 1. Entonces aquí anda con un D60 igual a 2 milímetros. El D30, el D30 lo alcanzamos a ver por aquí cuánto de 30 yo alcanzo a ver que de la gráfica que va desde 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, exactamente ahí, ¿no? 0.6 D30, 0.60. 0.60. Ok. Y con respecto al D10, me parece que lo que nosotros alcanzamos a ver, ¿tac? Ahí, sería tal vez un punto 17, D10 igual a 0.17. Esos valores los anotamos en nuestra tablita, 0.17, 0.60, y 2 milímetros. Para una arena, para una arena bien graduada, tengo que tener un coeficiente de uniformidad mayor que 6, un coeficiente de curvatura mayor que 1 y menor que 3. Este, tal vez, perdón, si, si, luego cuando le, le, le digo así algo así, mi esposa me dice, pues ya sé, ¿no? pero, quiero volver a escribirlo, el coeficiente de uniformidad es de 60 entre D10, el coeficiente de curvatura es de 30 al cuadrado entre D60 D10. Ahí está. Entonces, si sustituimos los valores, tenemos 2 entre 0.17, me da 11, 11.76, y nuestro coeficiente de curvatura es elevar 0.6 al cuadrado entre 2 y entre 0.17, me da 1.05. ¿Cumplimos con la condición del coeficiente de uniformidad? Sí. ¿Cumplimos con la condición del coeficiente de curvatura? Sí. Nuestro resultado es de que tenemos una arena bien gravada. O arena con una granulometría uniforme, continua, ¿no? Ahora vamos a hacerle un zoom hacia afuera. Hacia afuera. ¿Y qué alcanzamos a ver de esta arena? Bueno, pues de que sí, evidentemente, es una arena porque solamente tiene 13% de gravas. Aquí te estoy mencionando qué porcentaje tiene de gravas. Es bien poquito, ¿no? La mayoría del suelo, la mayoría de ese suelo es arena, prácticamente desde aquí hasta casi, casi la línea de abajo. Un poquitito es lo que no es. La mayoría es arena. ¿Verdad? No, vamos a verlo así. Híjole, mi vecino ya sacó a los perros. Ya ven que en otra sesión lo había sacado hasta las 10, ¿no? Pero hoy yo creo que tiene algo que hacer y lo sacó a las 9 y media. Bueno, este, ahora, la mayoría de nuestro suelo es arena. Pero otra cosa que me interesaba que vieran era, y voy a poner líneas aquí naranjitas. Uy, se pelearon sus perros. Bueno, no sé si lo escucharon o no. Yo como sí los escucho por eso les menciono. Bueno, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué dice que es bien graduada? Ah, porque mira, hay partículas que miden 4 milímetros y también tiene partículas que miden 2 milímetros y también tiene partículas que miden 1 milímetro y también tiene partículas que miden 0.7 de milímetro y también tiene partículas que miden 0.3 de milímetro y 0.1 de milímetro. Es decir, la gráfica va bajando y bajando y bajando y bajando y va bajando de forma bastante continua, ¿no? Lo malo de rayar todo es de que termines por no ver nada. Déjenme volver a rayar. Miren, nuestra gráfica, ahí va nuestra gráfica, a ver si puedo, ahí va, ahí va, no sé, nuestra gráfica tiene partículas de todos los tamaños. A diferencia, pongamos, de la gráfica que están viendo con cuadritos, si se dan cuenta de esta gráfica de cuadritos, todo su material mide entre 10 y 20 milímetros. tiene una caída muy fuerte ahí y ahí lo que, ese material que es el banco Catitla, que nos podemos mover hacia la otra lámina, el banco Catitla, este, ahí tiene, tiene de diferentes tamaños de gravas y por eso nos está diciendo que es bien graduada, pero si se le quedan viendo la gráfica rosa, ahí nos dice, no tengo materiales, porque es una gráfica muy horizontal, no tengo materiales, o muy poquito material, entre 1 y 20 milímetros. Como no tengo esos materiales, si se dan cuenta, nada más tiene materiales mayores a 20 o materiales menores a 1, pero no, no avanza, no cae en la zona de 1 a 20. Como no tiene esos materiales, nos dice, estoy pobremente graduado. espero que que le entendamos, ¿no? Honestamente es lo que más le interesa, que le entiendan. Bueno, ya hicimos, híjole, ya hicimos todos los problemas de granulometría, nos hacen falta un par de problemas y yo creo que de una vez, ¿no? De una vez, aprovechemos el sábado, este, dice, clasificar el suelo según los lineamientos SUGS, y tenemos esta información. Nos dicen, básicamente, que la mayoría de nuestro suelo, miren, la malla del 200 dejó pasar 1,200 gramos de los 1,800 que tenía. Si nosotros dividimos 1,200 entre 1,800, este, me parece que nos va a dar 1,200 entre 1,800, 66%, 66.7%, eso ya es el porcentaje de finos, ya con eso tenemos que saber que es un suelo fino. Es un suelo fino. ¿Qué tipo de suelo fino? Pues bueno, ustedes saben que hay cuatro, ¿no? Cuatro muy, muy, muy cantados, a partir de la carta de plasticidad, puede ser que tengamos arcilla de alta plasticidad, arcilla de baja plasticidad, limo de alta, no, limo de, perdón, me equivoco, por lo menos, me convirtieron los perros, este, arcilla de baja, limo de alta, limo de baja, ahí está, con la carta de plasticidad, como soy bien malito para dibujar, mejor la busco y que me termine de una, ¿no? Ya ven que abundan en internet, ¿no? Esta está bonita, esta está bonita, sin meternos a la página, creo que aquí le puedo dar inicio, shift, ese, puedo, este, pirateármela, ¿no? La voy a piratear y la voy a poner por acá. Ok, y entonces, primero tengo que graficar los puntos, ya lo habíamos hecho hace rato, vamos a volver a hacerlo como para reafirmar, este, voy a poner mis puntitos, mi valor mínimo es de 86, mi valor máximo es de 128, entonces, con que grafique de 85 a 130 es más que suficiente, son 45 y creo que tengo 10 espacios, ¿no? decíamos, vamos a poner, vamos a pensar que tenemos 10 espacios, entonces, que sean a cada, a cada 5, a ver, a ver si me alcanza, ¿no? Dice, fíjate, si aquí tengo el 80, aquí tengo el 90, el 100, el 110, 120, y 130, si me alcanzó, gracias, ¿no? Ahí está, 130, bueno, me dice, en la zona de los golpes tienes que graficar 11, taca, 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 11 contra 128, taca, 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 ahí está, nuestro primer puntito, ¿no? 11 contra 128, luego el segundo dice 18, taca, 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 contra 109, 109 está por aquí, luego dice, cuando tengas 28 golpes, aquí tenemos el 20, el 30, cuando tengas 28 golpes, vas a graficar 97, cuando tengas 34, vas a graficar 86, bueno, hay que sacar nuestra regla, hay que sacar nuestra regla, y tratar de encontrar una línea que sea representativa de esos puntos, mi línea que es representativa de esos puntos, la voy a poner por aquí, y le voy a pedir que esa línea la haga un poco más gruesa, este, que le ponga colorcito, y que la haga más gruesa, ok, este, puede ser que alguien de ustedes diga, no, no es cierto, no está siendo representativa, bueno, lo movemos tantito, vamos a ver si la podemos mover tantito, creo que ahí, más o menos por ahí es representativa de todos los puntos, ¿no? Pasa cerca de la mayoría de los puntos, bueno, este, ¿se acuerdan que al inicio de nuestro curso decíamos, eh, nuestras materias de mucha observación, eh, de análisis, este, no son números exactos, a diferencia de estructuras, en nuestros primos, los que hacen estructuras, este, para ellos, una viga, una viga, este, ah, caray, ¿qué pasó? No me deja dibujar, no, no me deja dibujar, no me deja dibujar, eso me pasa por andar hablando mal de los estructuristas, este, un segundito, un segundito, a ver si podemos, identificar la causa, ¿no? de, del por qué no podemos dibujar, este, dicen los ingenuos en sistemas que todo se soluciona, así le, si lo reinicio, ¿no? Ya se reenicó, word, Gracias. Gracias. Acabando el semestre y reiniciarnos para el siguiente semestre, ¿no? Falta poquito tiempo para que pase eso. Pero bueno, ya puedo rellar. Y entonces yo les estaba hablando de los estructuristas. De que para los estructuristas, una viga que tiene una carga uniforme siempre va a dar el mismo momento. Omega L cuadrada entre 12. Omega L cuadrada entre 8. Y en una viga empotrada siempre va a dar el mismo momento. Siempre va a dar omega L cuadrada entre 12 y omega L cuadrada entre 24. Los estructuristas siempre llegan a los mismos resultados. A diferencia de nosotros, que en mecánica de suelos, pues puede ser que el mismo problema nos lleve a resultados diferentes. Ahora, con cierto rango, ¿no? Con cierto rango. Entonces, lo decíamos por esta línea. Puede ser que para algunos la línea debe de ir un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero el chiste es de que tengamos la línea, ¿no? Y a partir de esa línea podemos identificar la definición de límite líquido, que es para 25 golpes. Para 25 golpes vamos a encontrar ahí nuestro límite líquido. Y ahí lo que alcanzo a ver, tal vez sea un límite líquido ligeramente por debajo de 100. Está por arriba del 95. Prácticamente yo alcanzaría a ver un límite líquido de 99, ¿no? Contenido de agua. ¿Cuál es el límite líquido? De 99. Bueno. Si tenemos ese 99, ¿están de acuerdo que la diferencia entre esos dos, entre... No, creo que lo escribí mal. Estoy mal en mi recuadro, ¿no? Ese recuadro habría que ponerle límite líquido 99. La diferencia entre estos dos, el índice plástico es límite líquido menos límite plástico. La diferencia entre esos dos nos está dando 49. Vamos a nuestra... A nuestra carta de plasticidad. Vamos a nuestra... Y esta carta de plasticidad que la bajamos de internet, este... Nos ayuda, porque mira, tenemos un valor de 99. 99. Límite líquido. Y 99 subimos, 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 subimos. Y vamos a cruzarnos con un índice plástico de 49. 49. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Creo que ahí está muy fácil, ¿no? Caímos por debajo. Puede ser que ustedes me digan, mi hijo de profesor, pues yo no tenía esta carta de plasticidad. Yo lo único que tenía era mi memoria que me decía que mi recta tiene de ecuación 0.73 por límite líquido menos 20. Ah, bueno, pues entonces para un límite líquido de 99, resulta que nuestra recta, que dice plástico, nos daría 99 menos 20, por .73, nos da un 57, .67. Este, y nosotros en nuestro ejemplo, tenemos un IP de 49, evidentemente, evidentemente que caemos por abajo, abajo. Y eso significa que nuestra clasificación subs es un limo de alta, limo de alta plasticidad. Limo de alta plasticidad, este, pues ya está. ¿Qué quería? Pues nada, ¿no? Ya, simplemente ya, ya, ya clasificamos. Limo de alta plasticidad. Ya sea que tengamos la grafiquita, que nos aprendamos de memoria o nada. Ah, sí, quería comentarles esto. Bueno, este, aquí en esta clasificación, ustedes ven que dice, o es limo, o es suelo orgánico. Bueno, los suelos orgánicos, pues son, son un poquito raros, existen, pero usualmente son raros que cuando nos llegan, huelen. Huelen muy feo, porque es materia orgánica en descomposición. Entonces, huelen muy feo, y usualmente eso nos lo diría nuestro enunciado, ¿no? Presenta olor pétido, po, 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 po. Ok. Otra forma de determinar, más allá del olor, si un suelo es orgánico o no, hay que determinar el límite líquido de forma natural, o sea, como ustedes lo aprenderán a hacer en el laboratorio, y se puede determinar también el límite líquido después de haber secado el material en el horno. Si hacemos la comparativa entre estos dos valores, entre el límite líquido, así como llegó el material, o si previamente lo secamos en el horno. Y esta diferencia, me parece que es una diferencia de valores muy grande, sobre todo mayor a 75%. Una diferencia mayor a 75%. Entonces consideramos que el suelo es orgánico. ¿Por qué cambia tanto? Ah, pues porque precisamente al meterlo al secado, la materia orgánica se quema. Y al quemarse, la consecuencia va a ser que cuando le vuelvas a hacer límite líquido, ya no te va a dar el resultado que te había dado originalmente. Si existe una gran diferencia entre el límite líquido obtenido de forma natural, o hacerle la prueba del límite líquido después de secarlo en el horno, entonces hablamos de un suelo orgánico. En este caso no nos hablan de eso, ¿eh? No nos hablan de eso, entonces, pues, simplemente decimos lo más sencillo, ¿no? Es un líquido. Bueno, los suelos orgánicos usualmente no los queremos, los hacemos del hábito, pues porque precisamente la cantidad de materia orgánica que tiene va a provocar grandes deformaciones. Entonces, pues ya sea que los suelos orgánicos se los dejemos a los especialistas, o este... O de plano, pues buscaremos otro sitio donde edificar que no tenga tanta materia orgánica, ¿no? ¿Qué significaría que tenga tanta materia orgánica? Pues tal vez en el fondo de un pantano, así como en Shrek, o donde se murieron muchos pollos y quedaron... Lo utilizaron de cementerio, tal vez un relleno sanitario. Entonces, pues bueno, evidentemente que un suelo orgánico lo tendría que manejar un especialista. Bueno, ya está. Híjole, ya casi acabamos, ¿no? Ya nos hace falta solamente creo que un problema, y ya resolvimos todos, todos los que les dejamos de tarea, ¿no? En una hora con 40 menos. Bueno, el último dice... Se sabe que el límite líquido es de 40 y el límite plástico de 30. Y tiene la siguiente granulometría. 10% del material pasó a la malla del número 200. Ya, ya nos está diciendo. El porcentaje de finos es del 10%. Mientras que el 28% pasó a la del 80. Chido, pero no me sirve tu dato. Se sabe que el 70% logró pasar la malla del número 4. Ah, ok. Porcentaje de finos más porcentaje de arena es igual a 70%. Hago la resta y me doy cuenta que el porcentaje de arena es de 60%. Ya, ya encontré la mayoría. Ya sé que es arena. Pero, pues seguro me van a preguntar el porcentaje de grava, ¿no? Y entonces el porcentaje de grava es del 30%. Sumamos. Sumamos finos, arena y grava y si me da el 100%. Ok. Dice, de la curva granulométrica se determinó que tiene un coeficiente de uniformidad, CU, de 17. Y un coeficiente de curvatura de 2.3. Ok. Este, los requisitos para una arena bien graduada, requisitos para una arena bien graduada, debería de ser que el coeficiente de uniformidad sea mayor que 4. Lo estamos cumpliendo. Y que el coeficiente de curvatura ande entre 1 y 3. Lo cumplimos. Entonces podemos decir conclusiones. Es una, es, es un material granular. Antes, ¿no? Es granular. Es granular. ¿Por qué nos sirve decir que es granular? Para que cuando estés en mecánica de suelos 2 puedas calcular con la ecuación de carga para suelos granulares. Hay una ecuación para suelos granulares y una para suelos finos. Es una arena. Arena, vamos a decirle, bien graduada. Pero, si tuviera un porcentaje de finos menor a 5, simplemente le pondría SW. Como tengo un porcentaje de finos que anda de 5 a 12, entonces necesito 4 letras. SW más SW más S, la parte fina, la parte fina, nos dicen por allá arriba que tiene un límite líquido de 40 y tiene un límite plástico de 30. Ok, pues entonces la parte fina, la clasificamos con nuestra carta de plasticidad. Híjole, he hecho ya tantas veces que ya me la aprendí de memoria. Límite líquido de 40. Creo que estamos por acá. Límite plástico de 30, taca, 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 taca. Yo diría, yo diría que caemos por arriba. Yo digo que caemos por arriba. A ver, nuestra ecuación de la recta es... Híjole, la escribimos ya tantas veces que ya me la aprendí de memoria. Sí, también, qué bueno. Igual que cuando... Igual que cuando íbamos en la primaria con las tablas, ¿no? Las decíamos una y otra vez hasta que se nos quedaba. Este, o en la secundaria con la tabla periódica. Entonces, la línea, línea A, en este caso, para un límite líquido de 40. Nos da de 14.6. Mientras que nuestro ejemplo tiene un índice plástico. Ah, creo que estaba graficando mal. La diferencia entre estos dos. La diferencia entre estos dos es de... Un índice plástico de 10, ¿no? Un índice plástico de 10. Y entonces vamos por acá abajo. Taca, taca. Híjole, qué bueno que lo hicimos, ¿no? Un índice plástico de nuestro ejemplo. La línea está por arriba. Mi ejemplo está abajo. Lo cual significa que vamos a tener un limo de baja. Esta es la parte fina, ¿no? La parte fina. Eso, a la clasificación de todo mi suelo, me lleva a ponerle que tengo una arena bien graduada con limo. Arena bien graduada con limo. Nos dio tiempo de resolver todos los ejercicios de ambos ejercicios de evaluación. Nos dio tiempo de explicarlas todas. De ir explicando el ejercicio, ¿no? Y se lo platicando a nuestro cuate de al lado. Y pues ya está. Entonces, explicado, más o menos nos llevamos 55 minutos por problema, ¿no? Por examen. Y sin explicar lo que se supone que es su condición, pues debe de ser más rápido, ¿no? Bueno. ¿Cómo ven? ¿Qué duda les dejé sembrada? Bueno. A mí, únicamente, lo complicado que debe ser calificado. Bueno, pues sí, pero dicen por ahí, el que es perico donde quiere es verde, ¿no? Entonces, si ustedes creen que esto está bien hecho, está bien calificado, ¿no? También está bueno. Y no, no es tan complicado calificar porque, mira, como yo es que nada más les pedimos, este, pongamos de estos ejercicios que me pusieran cuál era su clasificación, pues lo demás se resumen en estas letricas, ¿no? Pero no se preocupen, este, más bien lo complicado es este, tratar de encontrar la justicia, ¿no? Eso, eso sí, para que vean, es bien complicado. Este, tratar de ser justos con respecto a lo que, a lo que hacen, este, y tratar de ser justos con, pues, con quien se esforzó y con quien no se esforzó. Eso sí es complicadito. Este, y bueno, pues eso es parte de la, de la labor de sus profesores, ¿no? Tratar de, de equilibrar el esfuerzo de las personas y los resultados de las personas. Desgraciadamente, pongamos, cuando íbamos en la primaria, nos calificaban el esfuerzo. Este, ah, le echó ganas, órale, pon la palomita, ¿no? Este, cuando íbamos en la secundaria, suelen calificarnos la formación. Pongamos, en la secundaria te pedían que tu cuaderno fuera, eh, con margen, que no arrancaras hojas, que te vistieras bien, que te cortaras el pelo. La secundaria es muy, muy de eso, de formación, de que llegaras temprano a clases. Entonces, en cambio, la prepa, este, ya te abren la puerta y puede, entra en quien quiere, ¿no? Y estudia quien quiere en la prepa. Y ya, en la prepa, digamos que ya tomas valores como adolescente, como una persona que se está acabando de formar. Y en la universidad, que ya son ustedes, este, pues ya son adultos. Ya todos ustedes tienen su INE y ya pueden ir a un bar a tomar, pero también, pues ya tienen la responsabilidad de, de entregar resultados. A diferencia de la primaria, donde se valoraba el esfuerzo, ¿no? Más. O donde, en la secundaria, donde te valoraban si, si tenías, este, bien forrado tu cuaderno. Acá no, acá no nos importa si tienes bien forrado tu cuaderno, ¿no? Nada más nos interesan tus resultados. Y, este, y puede ser que alguien de ustedes, pues, no, no llegue a tiempo a las clases, pero si entrega resultados, no debe tener ningún problema. En cambio, este, puede ser que alguien de ustedes sea muy puntual, siempre esté en las clases, siempre, siempre esté atento en las clases, pero si no entrega resultados, pues, este, pues va a tener un problema, porque tu vida laboral va a depender de tus resultados. Este, este, tu cliente, la persona que te contrate, no va a evaluar si le echaste ganas o no. No, pues, quiere resultados, ¿no? Y entonces, como la universidad es la formación para, para tu mundo laboral, pues, tenemos que calificar tus resultados. Este, creo que tiene lógica lo que acabamos de decir, ¿no? Creo. Pero, pero, no se preocupen por eso, ¿no? Este, ahí, ahí, ahí tendré un poquito de tiempo para, para evaluarlas. Este, pongamos, yo, en mi, en mi favor puedo decir que ahorita ya tengo todas las respuestas, entonces, nada más hay que sentarse y ver sus exámenes. Bueno, pues, ¿cómo ven? ¿Todo bien? Son las nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. No se tienen algún otro conflicto. No, yo creo que con estos, bueno, con estos ejercicios ya, ya está. Regla. Este, fíjense, algo bien interesante, a veces, este, los profesores, no, no, no se equivocamos, nada más les, les pasamos el examen y este, y en muchas ocasiones no, no, los, los alumnos no saben cuál era la forma correcta de hacer ese ejercicio, ¿no? Simplemente reciben, ¡ah, saqué cuatro! Pero siguen sin saber resolver el ejercicio. Entonces, este, este tema de resolver los ejercicios, entre todos, pues, creo que nos ayuda, creo yo, a cerrar el conocimiento, ¿no? Decías, bueno, yo tenía una idea y ahora ya estoy viendo exactamente, este, en dónde me equivoqué. Y creo que eso nos puede ayudar. Le dimos la oportunidad de que lo volvieran a resolver en su casa y, este, y después lo resolvimos entre todos. Entonces, yo espero, de todo corazón, este, que ustedes ya se lleven ese conocimiento asimilado. Este, es lo que espero, ¿no? Y, pues, este, como dice Jared, si ya no tenemos otro inconveniente y viendo que son las nueve de la mañana con cincuenta y seis minutos, creo que es momento de hacer alguna otra actividad. O sea, despejarnos, así como, como dicen los ingenieros de sistemas, hay que apagar el sistema y reiniciarlo. O sea, en este momento, pues, podemos ir a darle la vuelta a la manzana, despejar nuestra cabeza y reiniciarnos para hacer la tarea de otras materias, ¿no? De hidráulica, de estructuras o de lo que tengan que hacer. Este, y si no se han reiniciado desde ayer porque se quedaron en vela resolviendo tareas, pues, también vayanse a reiniciarse, pueden, métanse a bañar y sigan trabajando. Me imagino que al final del semestre ustedes están trabaje y trabaje, ¿no? Entonces, pues, vamos a reiniciarnos todos, ¿no? Mientras tanto, yo los dejo y me voy a reiniciar. Salud, profe. Adiós, profe. Adiós. 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 Adiós.